En la cumbre de mandatarios que se adelanta en Montería, el ministro de Defensa Diego Molano aseguró que la Fuerza Pública tiene la orden de adelantar campañas contundentes y sostenidas hasta que se consiga la captura de alias Otoniel y logren neutralizar al grupo armado Clan del Golfo. El Clan del Golfo es el enemigo de Córdoba, es el enemigo del Bajo Cauca antioqueño, es el enemigo de Colombia. El Clan del Golfo es un grupo narcotraficante cuyo cabecilla Otoniel es uno de los símbolos del mal. Operaciones permanentes estamos en contra de Otoniel y desmantelamiento de sus estructuras criminales. De acuerdo con las cifras del ministro, en septiembre más de 21 miembros de estructuras asociadas a la extorsión y sicariato fueron capturados y están siendo judicializados. Y lo hacemos no solo en el departamento de Córdoba, sino también lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, en Antioquia y en algunos sectores de Chocó. Es contra el Clan del Golfo que opera las campañas militares y policiales y especialmente a Gamenón de nuestra Fuerza Pública y tengan la certeza que estamos en operaciones continuadas y que vamos a capturar y a llevar a la justicia a Otoniel. Según el jefe de la cartera de defensa, los planes de expansión del Clan del Golfo no han tenido éxito gracias a la intervención de los militares. Gracias. 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 Gracias.